... Maestro, de todas las que llevo aquí, ya tengo cantidad acá. Por eso, pero de todas esas ya tengo cantidad acá. A ver, a ver, si se ve menos roñoso a esta velocidad, mira. A ver, a ver. Miren que van. Después de eso, como se salían las chisteadas ayer, ya no se nota tanto. Lo que yo dije es que ya sé que no va a ser papel. Sí. No solamente. No se ve le he costado, ya no me gusta más. Equipo.